en serio te voy a poner así adhesivo hagamos lo real y ya qué mierda es esto un cofre nomás y ya hijo de perra no sé por qué viene eso porque le dan durísimo por la espalda como siempre una mujer así hay que darle a las mujeres no me funes es chiste a mí se me hace que eres marica eres un inepto ay sí eh brosito si por favor te haces para allá no ves como voy me queda hacer daño tan rápido y no encuentro algo para tirarle a este joven ese chico se llega a tirar te lo juro que me es tan duro bro 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 te lo dije bro que putas pensaste que porque estaba machetado se va a dar una inútil no haber soldado y gorje algunos centímetros más tarde con una pechera por favor favor estoy como nacional que lo bueno nada lo que como ves me morí a ver primero tienda vamos a comprar esto segundo vamos a comprar bloques tercero requerimos que ya andan rompiendo pulos y me da miedo a mí por lo menos ahí eso porque estoy solo no 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 chupame la cola bro en serio esto era solo no solo no mano que asco no puedo creer lo inútil es que somos y yo tengo un impulso muy inquietud de bueno estamos aquí en un parcursito relajado vamos a ganarles de clase picha aquí no lo pasamos de una subimos aquí pero y en serio mano está difícil pero bloque puta promete difícil esta mierda bros y simplemente como hacer a bro y esto tiene un parador me lo pasó la primera como ahora no me voy a pasar nada más no y no mal no 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 es posible pero qué putas que rayas bueno pero no lo creo lo que no me voy a pasar esto bro weta faz que no 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 te imp probable que no Hola, No, esto es el primer lugar. Estamos aquí, pero aquí ya no está. ¿Qué puto? Ahí tengo aquí. Me quipa ya. No. Bueno, es aquí. Buenísimo. Buenísimo. hay un uuuh, está difícil bro, que difícil si literalmente hago como esto, ay no, es que hay que ir por allá, hola, bueno, te espero, bueno, le hiciste también deja caer, bueno, aquí te tiras brum, que putas, esto de linesman, rarísimos, eso, que buena, aquí salta, aquí, 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 subes, normal, uy, bro, este salto, nada, no había que utilizar eso, utilicé pensando que no iba a llegar qué putas me agarré, te lo juro que me agarré ay, ahora me tengo que tirar más allá eso, bro, ay, bueno, ya le cogí el cruco, ay, bueno, te tengo que saltar, el cruco, eh, pero ya le cogí a este también ay, bro, no salte, no salte, no salte, no salte, no salte, que tengo que saltar salte, buena, salte, buena, salte, no, es que tengo que hacer no, bro, eh, en esta salto ay, no, bro, llegaba, pero buena aquí salte ay, buena, no, me gasté bien mucho, pero bueno, no lo necesito, creo pero aquí tengo que saltar esta, ya, no, no, no No cabe duda que es un estúpido No cabe duda que es un estúpido